...tener el Vaticano como mediador para poder sentarnos. Hoy se han burlado del Papa, se han burlado del Vaticano. Nosotros hemos tomado una postura responsable. O cumplen con lo acordado, o cumplen con las exigencias, o no hay reunión en 6 de diciembre. Y esa es una política enmarcada en nuestra visión de lo que debemos hacer. Nosotros entendemos que el país requiere soluciones pacíficas, electorales y constitucionales. Que el país requiere que la vida institucional sea normalizada, que se levante el desacato de la Asamblea, que se permita la entrada de la ayuda humanitaria, que se resuelva definitivamente el caso de Amazonas. Ahora, todo esto hoy tiene una sola piedra de tranca. Nicolás Maduro y su incapacidad de decidir y de tomar acciones concretas en torno a lo que ellos comprometen. Y aquí reiteramos el mensaje de Carlos Ocariz el día de ayer y de la Mesa de la Unidad Democrática. Es hora de que los mediadores también asuman un rol importante en este accionar. Unasur, Vaticano, ustedes tienen un rol en este ejercicio y en esta dinámica en la que está el país. Ustedes deben hacer como garantes del proceso en el que están participando que el gobierno cumpla con lo acordado. Si no, no hay reunión en el 6 de diciembre.